en esta ocasión nos encontramos en el centro comercial la gran vía a punto de presenciar uno de los eventos navideños más esperados por todos en este centro comercial todos los años realizan este tipo de actividades y muchas personas vienen de diferentes lugares para poder admirar toda la belleza navideña del lugar pueden ver la decoración muy bonita bonita muchas personas vienen a este lugar para poder tomarse las fotografías respectivas otras decoraciones también muy bonitas vamos a llevarlos un poquito más acá muchas familias se reúnen en este bonito lugar para divertirse un rato para salir de lo común vean ustedes qué bonito aquí muchas personas se han tomado fotografías este día por aquí hemos estado presenciando acá se siente realizados vean ustedes muy bonito todo la verdad vamos a movilizarnos nuevamente para el lugar de donde partimos para estar en el show desde el inicio saluditos para todos los que nos acompañan nuevamente en este video gracias por estar con nosotros por permanecer en nuestra sintonía saludos cordiales para los angelitos de amor y bondad que siempre están por allí apreciando el contenido que subimos cada día al parecer ya están haciendo el llamado quizás si están por iniciar ya vamos a ver están probando el sonido creo que el momento del show llegó aquí están las chicas y los chicos ya preparando para dar inicio a este show saluditos para nuestra amiguita lulu hasta guanajuato méxico muchas bendiciones para cada uno de ustedes para dinita iraeta para nuestra bella princesita de estar también gracias por estar acá una vez más saludos para don angelito de canadá nuestra hermanita tatiana saludos para nuestro amigo osorio gordito jose para albert gracias por acompañarnos siempre muchas gracias por acompañarnos si no haces lo he visto estamos por iniciar este otro show El rey de los cuentos se trata de la Navidad con ritmo 7 y un sombrero barato que curiosamente pertenecía a un gato. Pero todo eso lo veremos al rato. Nuestra historia comienza en la ciudad de Christmas Land. Todos parecían aburridos. No encontraban qué hacer. Año tras año, un show nuevo deben tener. No se ponían de acuerdo. Vestuario, música, accesorios. Al parecer esta Navidad no habría show. Pero al final de la tarde, a diferencia de otros días festivos, algo mágico les pasaría a este grupo de amigos. Pero, ¿de qué se trata? ¿Qué es? ¿O quién es? Pareciera que vieron un monstruo. ¿Un monstruo? ¿Dónde? Este es un mal inicio. Vídeos, vídeos. ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!